Te teremundate, te teremundate, te teremundate Vamos a ver España, vamos a ver si tú eres duro Vamos a ver, mamá es rota duro, concho Ya veréis, ya veréis Hay que aprovecharse porque mi marido no viene esta noche ¡Ey! 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 ¡Se enrogó la leche, tío! ¡Encóndete! ¡Encóndete! ¿Quién eres? Tu mamá ¡Cállate! Encóndete, encóndete ¡Tú mamá! ¡Ey! ¡Emacón! ¡Papá, mi mamá! ¡Estoy buscando la... 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 la llave ¡Sí, mal! ¿Cómo es que aquí hayan...? ¡No te iban a atracar! ¡Esta es la fiesta! ¡Qué es la fiesta de la fiesta de la fiesta! ¡Que te dio duro! ¡Pasamos con la pistola! ¡Me párase! Mi amor, pero cuidado con esa pitola, eh ¿Y tú no estabas allá en la plaza cantando hoy? No, no... ¡Ay! ¡No me tocaba! Mi amor, pero venga acá, tú dijiste que yo iba a amanecer aquí hoy No me sé, pero me llamaron los tigres que había un ladrón en el barrio, cogí el revólver, cojo detrás del ladrón, le apunto y la maldita bala no sale. Y cojo el ladrón para arriba y le apunto y la bala no sale. Sube el ladrón en el techo, le apunto y la bala no sale. O sea, que me engañaron. Esa jodida pistola no sirve. Joder, tío, aquí sí salió.